Hola a todos, soy Luis del Barco y hoy vamos a analizar la aplicación Taylor. Esta aplicación tiene un único cometido y es el de juntar nuestras capturas de pantalla en las que tengamos texto, ¿no? Digamos, son capturas de pantalla que ya hemos hecho aplicaciones en las que tengamos un texto. Cumple con su cometido muy rápidamente y de forma muy sencilla sin que tengamos que hacer nada. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Esta vez lo vamos a probar con la aplicación de mensajes, pero en cualquier página web o cualquier tipo de contenido escrito nos va a funcionar de igual manera. Abrimos la aplicación de mensajes y aquí tenemos una conversación que yo previamente, bueno, pues he preparado, ¿no? Entonces queremos enviar esta conversación a otra persona y que esa persona, bueno, pues tenga alguna facilidad para leerla, ¿no? Más allá de ir pasando entre foto y foto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer una captura de pantalla. Aquí, como vemos, lo hemos dejado cortado por la palabra esta de conversación. Bajamos hasta el final y hacemos otra captura de pantalla. Como veis, por aquí es donde nos habíamos cortado antes. Estas capturas de pantalla, bueno, pues se guardan en el carrete, lógicamente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a la aplicación en sí. Como veis, se llama Taylor, es esa que tenéis ahí arriba. La abrimos y automáticamente nos va a coger las dos últimas capturas que hayamos hecho o las capturas últimas que tengamos y nos las va a juntar. Nos las junta automáticamente. Y aquí, como veis, tenemos la conversación. Previamente, ya que habíamos hecho las capturas, pues la tenemos juntada y preparada en una sola imagen para poderla leer de seguido, ¿no? Funciona rápidamente, de forma totalmente automática, como habéis visto. Y a partir de esta única imagen que nos ha generado, pues la podemos compartir con las extensiones que nos aparecen aquí arriba. O podemos guardarla en el carrete o cualquiera de las otras acciones que se nos proponen. Vamos a guardarla en el carrete. Ya estará guardada. La imagen se nos muestra tal que así en el carrete de fotos. ¿Vale? Como veis, es la única imagen que habíamos visto antes. Ya guardada y con toda la conversación aquí puesta. Como veis, no se nota el corte para nada, que lo habíamos cortado por ahí. Está juntado automáticamente y no queda, vamos, perfectamente juntado. La única pega que tiene la versión gratuita es que abajo del todo nos deja ahí la marca de que se ha hecho con la aplicación. Pero bueno, esto es tan sencillo, si no queremos que se vea, como ir al editor de fotos y recortarlo. Esa marca que nos deja se puede quitar mediante la compra de la aplicación. Pero bueno, realmente tampoco tiene muchos beneficios en este caso comprar la aplicación al completo, ya que simplemente recortándola podemos eliminarla. y nos queda perfectamente ya la imagen compuesta, como vemos aquí, perfecta para su lectura y poder compartirla pues muchísimo más fácil. Así que nada, espero que os haya sido útil, espero que podáis sacarle provecho a esta aplicación que aunque es muy sencilla, pues en más de una ocasión puede servirnos para eso, para mandar imágenes de forma completa y unida. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!